Miedo, miedo de besarte cuando estoy contigo Se prenden las luces que marcan mi destino Debo confesarte que cuando tú me besas Siento mariposa, da vueltas mi cabeza Sí, después de ir esta noche a la fiesta Yo siento que tu pido no se acecha Te siento rara y un poco inquieta Porque esta noche te veré de piqueta Quiero, quiero que tú sepas que estoy enamorada De tus ojos verdes que son como esta lata Me tomo una copa, bailo desesperada Esta noche es mía, corona deseada Hoy voy vestida, un poco más fresa Con lentes cuelan que resaltan mi belleza Ten cuidado, no me tires, no se reza Vuelta el concurso, yo seré princesa Miedo, miedo de caerme Que estoy muy borracha Esa aspirina creo que era una tacha Cruces de colores y el proboscopio Entre la luz del lujo, un grito en mis ojos Creo que estoy metida en problemas Mi compañero baila que da pena Creo que necesito una espina Yo voy a armar y se lo encargo a mi prima Quiero, quiero la corona Tendré que hacer trampa El buen del bigote no es tan mal parecido Rojas mis mejillas, brillo en mis labios Cierro el enlojito y él cae redondito Y después de estas luchas vallan Mi nombre es Pókin, está en la pantalla A lo lejos veo amistades Ellos aplauden a mil que detalle Sí, después de ir esta noche A la fiesta Yo siento que tú ya no me mereces Porque todavía hay un poco inquieta Porque esta noche ya soy de la realeza Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal!